El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconitide y Lisanio tetrarca de Abeline bajo el sumo sacerdocio de Ananías y Caifás vino la palabra de Dios sobre Juan hijo de Zacarías en el desierto y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías voz del que grita en el desierto preparen el camino del Señor hallan en sus senderos los valles serán rellenados los montes y colinas serán rebajados lo torcido será enderezado lo escabroso será camino llano y toda carne verá la salvación de Dios palabra del Señor hoy la lectura del evangelio sitúa un personaje que nos va a acompañar durante este tiempo de adviento Juan Bautista él es la voz que clama en el desierto él es el que prepara el camino del Señor llama la atención que cuando el Señor llega a su vida para que anuncie una palabra liberadora lo hace en el desierto en un lugar inhóspito es donde la palabra del Señor visita a Juan para que él como lo habría dicho el profeta Isaías grite la palabra liberadora del Señor hallan en los caminos que lo escabroso se abaje creo que hoy esta palabra es para cada uno de nosotros porque este anuncio de conversión esta invitación del Señor al cambio del corazón lo hace precisamente la palabra hoy desde nuestros propios desiertos desde tu tristeza desde tu esclavitud desde las situaciones que hoy te tienen postrado el Señor está gritando la palabra allana el camino del Señor prepara el camino prepara tu corazón porque pronto viene el liberador pronto viene el Señor de la vida hoy, hoy es el día en el que debemos decirle que sí al Señor a este llamado que nos hace este puede ser el último adviento que tú y yo vivamos la última oportunidad que tenemos para preparar verdaderamente el corazón para que el Señor nazca de una vez y para siempre y transforme nuestra existencia Amén Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oremos El Señor esté con todos ustedes y con todos ustedes les bendiga el Señor que tanto los ama Padre Hijo y Espíritu Santo y les acompañe siempre Pueden vivir en paz Gracias a Dios